Señor presidente, quiero en primer lugar dar la enhorabuena a mi compañero elegido vicepresidente segundo, Vicente Balibrea, y saludar a quien nos acompaña aquí esta mañana. Bienvenido a esta sucásera de todos los murcianos. Miren ustedes, voy a empezar con una frase, y es que decía Alejandro Dumas que el orgullo de quienes no pueden edificar es destruir. Vamos a ver lo que ustedes pretenden esta mañana. ¿Tienen ustedes alguna especial intención en este tema de las desaladoras escombreras? Es que ya se lo dijo el presidente Garre el pasado 26 de febrero en esta misma cámara, en este mismo pleno, y hoy se lo repito yo, su solicitud de comisión de investigación no se sostiene ni en el tiempo, ni en la forma, ni en el fondo. Hablan ustedes de entramado, de que aquí hay algo raro, algo oscuro, e incluso en alguna ocasión han llegado a sentenciar que debería haber alguien encerrado. Y esto lo que indica es el camino y las líneas que ustedes se han marcado. Yo les pediría que retiraran esta solicitud de comisión de investigación porque, como he expuesto anteriormente, no se sostiene y no se sostiene porque se solicitó la comparecencia por parte de los tres grupos de la cámara del consejero Cerdá para hablar de este tema. El señor Cerdá vino a la cámara el pasado 13 de marzo y contestó con todo rigor a cuantas cuestiones plantearon sus señorías, él y su equipo de gestión y jurídico. Otra razón de peso a la que ustedes no han hecho referencia ni el señor Pujanti ni la señora García Retegui esta mañana aquí, por la cual no se sostiene esta comisión de investigación. Están hablando de cifras, de grandes cifras, de 570, 600 millones, no sé qué, que nos van a costar a los murcianos. ¿Por qué? Es que no saben ustedes, no saben ustedes que la empresa que me demandaba a la comunidad autónoma hidromana, ya me ha retirado la demanda, me ha retirado la demanda. Habrán nuevas negociaciones, pero son nuevos tiempos, nuevas situaciones y esto es igual que el que antes compraba un piso en 200.000 euros, ya lo ha comprado en 120.000. Así de sencillo. Y se llegarán a un acuerdo. Pero la demanda ha sido retirada. Ustedes tratan de confundir, de mentir, de liar. No han hecho ninguno de los dos coradores, no han hecho en ningún momento mención de que la empresa ha retirado la demanda, por lo tanto, no se sostiene. Pero es que, como ya lo ha dicho usted, el pasado 29 de abril usted, el señor García y el señor López estuvieron en la consejería y tuvieron la oportunidad de ver todo lo que solicitaron, excepto unos documentos que pidieron y que están ultimando y que van a recibir en breves días, en muy breves días. Lo recibirán, lo verá usted como sí. Me consta que fueron bien atendidos y que quedaron ustedes muy agradecidos con la atención recibida. Por lo tanto, señores diputados, esto es máxima información de primera mano y total transparencia. Nada raro y nada que ocultar. Entonces, aquí hay una cosa. O la retiran o tendré que pensar que esta iniciativa responde a un acto de mala fe, de enredar, de alarmar y, por consiguiente, desprestigiar las instituciones. O eso, o que ustedes tienen un problema interno de entendimiento. Miren ustedes, señorías, la planta desaladora no fue construida por encargo del Gobierno regional ni por capricho de nadie. No es verdad. El porqué de la desaladora escombrera responde simple y llanamente a la ineludible necesidad de paliar el déficit estructural hídrico que padece la cuenca del Segura. Ante una necesidad de los ayuntamientos de esta región. 26 concretamente. Usted se ha centrado en Novo Cartago y en el Condado de Alhama. No, mire usted, 26. El 15% socialista por aquel entonces. La Unión, los Alcázares, Calasparra, Jumilla. El 15%. Mire usted, el 15%. Y de ese 15%, ustedes que tanto hablan de especulación urbanística, ¿sabe qué le digo? Que de ese 15%, el 40% de las viviendas planteadas para los resuelves urbanísticos eran de ayuntamientos de color socialista. El 40%, señorías. El 40%. Esa es la realidad. Es cuece, pero esa es la realidad. Porque, claro, es que se les cae el discurso. Se les cae el discurso. Miren ustedes, como he dicho, esta desaladora responde, usted lo ha dicho, señora García Artegui, confederación es quien tiene que autorizar el agua. Como confederación no autorizaba los desarrollos industriales, turísticos y urbanísticos de estos 26 municipios, la comunidad autónoma se vio obligada al Gobierno regional, en pro a la responsabilidad que le hemos otorgado todos los murcianos, a tomar carta en el asunto. ¿Qué hizo? Ponerse en contacto con una empresa que estaba gestando la construcción de una desaladora y arrendársela. ¿Para qué? Para que cuenten con el suministro de agua correspondiente. Porque, además, como ustedes saben, la modificación que hizo la señora Narbona, brillante ministra, de la ley de agua en el año 2005, conforme al artículo 25.4, decía que no se dará ningún tipo de autorización a los ayuntamientos, siempre que no cuenten con el suministro de agua correspondiente. Y que, además… SEÑOR GENERAL 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 Eso, por no hablar de otras causas, que los ciudadanos deben saber. Y es que está situada en el polo energético e industria más importante de España, como es el Valle Escombrera. Darse el suministro a la ciudad de Cartagena, a uno de los pulmones agrícolas más importantes de España, como es el campo de Cartagena. Entonces, miren ustedes, creo que muy mal habría hecho el Gobierno regional en esperar a que llegara la sequía y no tener con qué combatirla. Esto es muy sencillo. Termino, señor presidente. Esto es muy sencillo. ¿Debe haber un generador de corriente en un hospital? Pues creo que la respuesta es obvia. Y termino, señor presidente, diciéndole que el Gobierno regional…, que esta planta, que tiene sus problemas, funciona el 20 % de su capacidad. Y no solo eso, sino que produce más…, sola produce más que las cuatro desaladoras del Gobierno de España. San Pedro I, San Pedro II y Alicante II, que entre las cuatro nos producen más de 5 hectómetros cúbicos al año. Y las desaladoras del Gobierno de España nos costaron a todos los españoles, a pulmón, 2.500 millones de euros que pagó el Gobierno de España. Señor Cano. Termino, señor presidente. Pero termine. Termino ya. Mire usted, señoría de la oposición, ustedes van a seguir RQR, tratando de hacer haciendo gala de sus mejores armas. El enredo y la demagogia era lo mismo. Dejanos a España al borde del crack. Y ahora, dos años después, se empieza a ver luz. Los resultados están llegando gracias a mucho esfuerzo y son positivos. Los datos del paro de ayer, por ejemplo, son un fiel reflejo. Y termino, señor presidente. Se han quedado sin discurso y, por eso, lo único que tengo que hacer es hacer enredar, ensuciar, liar y mentir. En política no todo vale. El 25 de mayo hablarán los españoles. Muchas gracias.